No llores por él No llores por él Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar ¡Ay, Loma! Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar ¡Sí! Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar ¡Danzas, sol y mar, guardar y no llorar! ¡O amor vais querer encontrar!